Joaquín de Gracia y está administrando la segunda en venta que es Cresta Roja. La verdad que por la ley antimonopólica él no podría estar operando las dos plantas, las dos empresas. Esperamos que el gobierno, tanto el presidente Alberto Fernández como Axel Kicillof y todos los ministerios tomen de una vez por todas la solución definitiva para solucionar el problema de 2.000 compañeros, 2.000 familias que estamos atravesando una situación muy delicada, estamos pasando necesidades extremas, el hambre la vemos todos los días y necesitamos volver a tener lo que teníamos hasta el 2015 fue lo que nos sacó el gobierno de Macri y Vidal que era nuestra fuente de trabajo.